Muy bien chavales, cremelo y estamos en Resident Evil Village Segundo capítulo en el cual conocemos a Madre Miranda y a los demás Espero que os guste mucho este capítulo Y obviamente, aprendáis la serie con un buen like o un buen comentario Un placer y hasta ahora ¡Joder! ¡Parkour! Mira, ¿ves? Mira aquello ¿Por qué ocurre eso, tío? No estoy todo seguro, ¿eh? De que sea... Porque es muy raro que solo sea en las esquinas, ¿sabes? A ver, tú y yo no podré ir por dentro de la casa, ¿verdad? Ok, va a estar más aquí fuera ¿Qué hay de aquí? El cagaderos Vale ¿Viste las manos? El zonillado Ok, pero he hecho así ya, la verdad Vale, tenemos ya el relieve del demonio para ir a la casa del demonio ¡Eh, tú! Abre puerta de casillo Hay que ir para ir tiros, ¿eh? ¿Qué tienes? ¡Basta! ¡Madre Miranda! El marido de la otra, tú No puedo ir para allá ¿Veis que cuando alguna luz blanca la pongo en el borde se ve rojo? No sé si es por un fallo el juego o no, pero no sé Bueno, vamos a quedar así, ¿vale? Tiene paz de vida ¿Es por eso? No me jodas, va a ser por eso, a ver Ay, no Ay, espérate, voy a curarme entonces A ver Vamos a ver si por eso, como sea eso, vamos a ser imbéciles, la verdad Ah, pues sí que era por eso Somos imbéciles, tío Vale Somos imbéciles, tío Tío, vaya cosa más rara, ¿no? Porque se ven las luces en rojo ¿Por qué, tío? No tiene ningún sentido, lo digo Pues ninguno, ¿eh? No tiene ningún sentido O sea, ¿por qué las luces blancas se ven rojas, tío? En los bordes No puedo pegarle, ¿verdad? No, no puedo pegarle Vale, no puedo hacer mucho por este señor en principio Pues vayas troleada, ¿no, mijo? Vayas troleadas, puto Tío, es que no ¿Sabes qué pasa? En el Resident Evil 7 me pasa algo del estilo Vale Que por tema ajuste gráfico o lo que sea Se veían los, digamos, los rojos del fuego Como quemado, ¿vale? En plan, pero no quemado de fuego No, no, quemado de saturado, ¿sabes? ¡Ahí va! Vale, aquí se acababa la demo, ¿eh? Justo en esa de aquí Qué guapo este lugar, ¿eh? Lo malo que está lleno de vampiro, zombi Y nada más que los parió todos, tú Vale, a ver Eso es granulado que te cagas, tú Eso es por la mierda de esta, a ver Ruido de película Esta sí, a ver Fíjate Mira que cambia el granulado, ¿eh? Por eso siempre hay que mirar las opciones, gente Pero 100%, ¿eh? Hay que mirar las opciones porque vaya tela Porque sí, se va a ver bonito Todo lo que tú quieras y tal Pero, en fin Vale, esto se va a interactuar Voy a ver si primero hay cositas Hay una puerta aquí Vale, no se puede Pues es por aquí entonces Mira que extraño un engranaje Un mecanismo del demonio Qué guapo, ¿no? ¿Quién es? ¿Por qué controla el tiempo a su alrededor? Ah, que es ahora más neto Bueno, tenemos que ir más neto, tú Qué fuerte Ponte un casco Que te van a ir en la mente, ojito Eso va a venir chaval, Xavier Deja de quejarte Ya queda poco Qué extraño, la verdad Un momento más neto A ver si se hace más bien y más malo, ¿eh? Ahora que lo parió Con más joquera El mortal no es de utilidad para nadie Y a mis hijas les encanta jugar Ojo ¿Qué es esto? ¿Una convención friki o qué? Mira Dimitrescu He oído vuestros argumentos Algunos menos convincentes que otros Pero He tomado una decisión Heisenberg Su destino está en tus manos Heisenberg Qué fuerte, ¿no? ¿Quién es? Heisenberg No es más que un crío Y su devoción es cuestionable Buf Dame el mortal a mí Y me aseguraré Re bárbaro, ¿eh? Cierra el pico Y admite tu derrota Búscate la comida en otro sitio Silencio, niño Los mayores están hablando Yo soy el niño Tú eres quien protesta La decisión de Miranda No sabrías lo que es la responsabilidad Ni aunque estuvieras Olvada Se martir A ver si el ego Te cabe en ese cabezón No querés Silencio Mi decisión está tomada Se acabó la discusión Recordad de dónde ven No quiere decir nada Pero vaya berzas Que tiene la estatua La Dimitrescu ¿Cómo? Lycans Y caballeros Gracias por esperar Que empiecen los juegos Veamos de qué estás Ethan Winters Prepárate Cien Nueve ¿Cómo? Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡A delante! Corre 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 Ay, mira que viene aquí Digo, vaya berzas Que tenía la La Dimitrescu Tú Corre por tu OMG La verdad Toma Papá Parkour No vea Me dispare Me dispare Guau Está guapísimo este ¿Eh? No, no pasa nada Vale Wow Corre 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 Ethan, corre Hostia Rompete imbécil Rompete No No aparece la F Tío, es imbécil Vale gente Es que no No me pareció la puta acción Tío, quería coger eso La verdad Vaya O sea, vaya Vaya locos Tío Joder, que a ver Que era la Dimitrescu Tío Entre eso Y la niña chica Ahí que parece Un Es que Vaya 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 pintas No sé Te digo No aprecia la F Tío Y quería cogerlo La verdad Más que nada Por saber si era Parte de esto Intuye que sí ¿No? Porque que te pongan Esa caja delante tuya A ver ¿Cómo te ves todo esto? Vaya mierda ¿No? Vamos a subir tú Vale, esto sí Le voy a saltar ¿Vale? A ver Esto sí lo saltamos Porque ya lo movíte antes Esto también Vamos a ver Que no hay nada ¿No? No hay nada Vámonos ¡Mierda! El techo también Se viene abajo Tú, qué fuerte ¿Eh? Nada, tío Eso es Nada Está bugueísimo, tío Está bugueísimo, tío Así que es la hora Del grandioso Y sangriento Gran final ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nada como la ternera Fresca americana! ¡Ja, ja, 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 ja! No me voy a dejar coger, gente No puedes abrirle Sin un cuchillo Entonces para qué me da la opción ¿Sabes? Es un poco absurdo Está feo, vaya Ah, que no lo podía abrir yo Lo tenía que abrir ella Cuatro jerarcas O sea, que son cuatro personas Las que mandan aquí No voy a tú ¿Dónde está el vídeo De este a dormir, tú? Madre mía Vaya castillo de trampas Y de muerte, ¿eh? Ok, amigo ¿Otro estamos aquí? Otro estamos aquí Aquí diríamos Caramelo Vamos a ver Ozaizan Que hay más mujeres En el mundo Es que ahora ya no es solo mía Ahora es tu hija, ¿no? Bueno, ahora es mía Ha muerto ya O sea Bueno, no, no, no Ha muerto, ¿no? Si todos somos medio zombies todos Todo así Me entrenaría que después de un juego entero Mataran a Isa, la verdad O sea, la verdad A mí Son personas, tío Ah, tengo balas Ah, tengo balas Tengo balas, tengo todo Qué fuerte Eh, tú Mira quién está aquí El buhonero El buhonero, ¿no, gente? Sí, ves Míralo Le he estado esperando Esto es un pequeño homenaje Al cuatro ¿Vale, gente? Todo aquel con dos orejas Ha oído acerca de usted Un héroe en busca de su hija Diría que el castillo parece sospechoso Sí Y tú también Solo soy un humilde mercader ¿Aquí? Eh, eh Thank you Soy el duque Hagamos negocios Armas Munición Medicinas Lo que necesite A su disposición Bonito Esto es un pequeño homenaje Entiendo Al Resident Evil 4 ¿Vale? Resident Evil 4 A ese mercader Que te decía Fases como Eh, eh Thank you Bienvenido Esto es guapo, la verdad Estaba bastante chulo Oh, vaya Esto es algo nuevo para mí 3.600 de esto Vale, podemos comprar objetos Mejorar armas Etc No sé por qué lo digo con la flecha Si puedo hacerlo con esto Vale, podemos hablar con este Y con lo otro De momento no tengo nada de dinero Así que F, ¿vale? De momento poca mierda Cada uno lo mínimo cuesta 3.000 Y aquí Q4.000 Así que le van a dar un poco por culo La verdad Meoneras de monedero Ah, pues esto es para vender Ok, entiendo Vale, pues aquí no Bueno, podemos vender consigo Pero es tontería Es que para comprar más vainas Ah, incluso Ganzúas No, que bueno Hasta comprar ganzúas La compro porque vale cero Eso también, eh Ah, todo lo que valga cero Lo compro, tío ¿Cuánto quieres? Pues todo lo que pueda Esto para comprar, ¿verdad? Sí, pone que comprar objetos Gracias por su compra Sí Hostia, pues vaya chetada, ¿no? Si puedo comprarlo gratis Mira, me cuesta cero Ah, mira, raccoon ¡Ay, qué guay! De raccoon ¿Tiene ganas de probarlo? ¿Quieres equipar esta pieza ahora? No sé para qué es esto ¿Es un arma o qué? ¡Oh, un amuleto! Qué guay Ah, pues todo lo que sea gratis Me lo compro, tío Es guay, tío Me han dado un montonazo de cosas No es coña Mira, entuye que también Podría haber comprado todo esto En caso de que no hubiera Mira todo lo que me han dado por aquí Me ha dado las balas y todo, tú ¿Sabes qué está pasando en Rumanía? Dice, porque la moneda de ley Es la de Rumanía Ah, pues no, no lo sabía, tío No lo sabía De hecho, pensaba que el ley Era una moneda inventada La verdad No tengo tantos conocimientos como vosotros No hay sentido ¡Qué fuerte, tú! Rose está aquí Castillo Dimitrascu 5 de enero, Rednik Entrega de un varón y tres hembras 28 de enero, Madre Miranda Reunión con la señora Dimitrascu El duque, reunión de negocios El día 1 de febrero Están las vampiresas, ¿no? Que madre mía Quien las presentara, ¿no? A vuestra familia, la verdad Tres hijas Vela, Cassandra y Daniela A cada cual Más terrorífica ¿Se puede romper esto? Por supuesto que se puede romper ¿Hay algo más por aquí? Sí ¡Qué guapo! Los jarrones A todas por sacos Diferentes puertas Qué bonito, ¿eh? Te digo ¡Joder, macho! Hay muchas puertas, ¿no? Cerra por dentro, ¿vale? Me voy con la pistola por esto Te digo Tengo muchísimas balas Más explosión de pistola Me cargo todo Vale, pensaba que podía hacer algo por ahí Pero no Es todo grande esto, ¿eh, tío? Ok, bro Aquí se supone que hay unas estatuas Que salen del suelo Sí, pero no han salido ahora Esta es una puerta A ver Enmascara la cegadora Luz de Los Ángeles Ah, pues no me ha dejado leerlo ¿Qué ha pasado? ¡Ojo! Las han puesto feas Y aquí diría que Sí, aquí empieza la demo La segunda demo, ¿vale? Madre Te traigo una presa fresca Sois tan amables, hijas mías Así que son sus hijas, ¿verdad? Veamos al caballero Vaya Vaya, Ethan Winters Te has librado del jueguecito de mi hermano Veamos qué tienes de especial Sí, madre Sí, madre Este es fuera de miedo, decían, ¿no? No hay tal miedo Se está poniendo agrio Pues devoremos su carne rápido, madre Pero fui yo quien lo atrapó No, no, hijas Antes debo informar a madre Miranda Písame Pero después Bueno Habrá más Que de sobra Para todas Colgadlo Esperad ¡Gaah! ¡Suéltame! ¡Ah! Cuidado con lo que desees Ethan Winters Lo peor, que el tío está sufriendo, o sea, Iza está sufriendo y yo así con una sorpresa en la cara, esto es ahí. ¿Esto es gameplay? Sí. No, gracias. F. ¿En serio? ¡Lol! Ah, pero digo, menos mal que somos medio zombi, porque si no, no es normal, ¿eh? ¡Las brujas locas! ¡Uf! ¡Cuánto miedo pasa, la verdad! No, por favor, no vengáis más, estaréis pendientes de 4 a 8 todos los días. No vengáis, ¿no? Ya, está curadito, curadito, ya está. Curadito, curadito. Vale, aquí es donde empieza la demo del 2. Copa Crimea, bonita. Es el medio de tus tesoros en el inventario. Aquí. Una copa de vino de Dimitri Ascu. Es de un color rosa sangre, perdón, rojo sangre. Perdón. ¿Cómo se pone? Aquí. Es guapa la mierda esta, ¿eh? Está guapa la... Eso, 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 eso es muy bonita, ¿eh? La copa de Dimitri Ascu. Vale, vamos a ver si podemos lutear algo de por aquí. No. Lo bueno es que nunca te quitan las cosas, ¿sabes? Entonces está perfecto, la verdad. ¡Bof! ¡Hermestidius, duda de Dimitri Ascu! Vale, va a ser para aquí. Vamos a investigar primero. Tengo una ganzúa. Vamos a abrirla, a ver qué tal. Ladrón de Pokémon. Pues eso, hombre. ¿Va para la escopeta? Bueno. Vale. ¿Esta se podrá abrir? No, ¿verdad? Vale, está por dentro. Vale, pues nos vamos ya entonces. Lo he dicho, esto sí que me lo voy a saber porque se vio en la segunda demo, ¿vale? Qué bueno. Cuántos sonidos... O sea, cuántos sonidos de repente, ¿verdad? Ah, no, que me bajas los sonidos. Qué imbécil. Le da sin querer a la ruedita de esto. Se ha quitado todos los sonidos, el imbécil. ¿Esto? Esto no lo pillé, tú. Pequeños puzles. ¡Ah! Anillo del ojo, maldito. ¡Viene, viene, viene, viene! Vale, vamos a hacer mientras una cosita. Esto se puede quitar. Ahí tenemos. Tío, es un poco raro el tema de los controles. Vale, ahí está. Le hemos quitado el ojo al anillo, ¿vale? Una pieza con forma de ojo de color rojo sangre. Tiene una aura maldita. Pues un buenito, a ver si. Podemos pasar por aquí. Podemos pasar por aquí. ¡Ay! Me saco. ¿Esto qué es? Fluido químico. ¿Para cuándo? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Se ha abierto esta puerta, ¿verdad? Sí, se ha abierto esta puerta. ¿Dónde tienen a Rose? Vale, que habría que poner algo. Como veis, cada uno, esto no lo vi yo, o sea, no me di cuenta en la demo. Pero cada uno tiene, como veis, marcadores, ¿vale? Ese tiene un marcador, tres, cuatro y dos. Será algún tipo de puzzle, ¿vale? El cual la uno podemos hacer. Esto es para donde hemos estado al principio. Bueno, cuando nos han pillado las hermanas. Las hermanas, eh... Hermanas Dimitrescu, entiendo, ¿no? Y... Bueno, ¿serían hermanas Dimitrescu? Entiendo que tienen su apellido. ¡Ay, mira tú! El buhonero. ¿Tú qué? ¿Qué haces aquí? A ver, es que el primer apellido es el del padre, por eso digo, ¿no? Si es la de Dimitrescu, será un apellido, ¿no? Si estuviera aquí, la dama del castillo tendría a la pequeña Rose en sus aposentos. ¿No cree? Dimitrescu. La misma. ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte. Y hablando de mirar, ¿quiere comprar algo? Pues a ver qué tal. De momento estoy bastante bien, ¿eh? Pero gracias. Bueno, pues tómese su tiempo. Gracias, amigo. Vale, tenemos exactamente lo mismo porque lo hemos visto hace un rato. La verdad, solo que en la demo teníamos bastante más. Teníamos como... ¿Esto qué es? ¡Uh! Aumenta el tamaño de tu inventario. ¡Qué bueno! Pieza adicional. Perdón, el... Lo que nadie se pregunta es... ¿Qué haces tío de aquí? ¿Por qué ha venido tan rápido? ¿Sabes? Mira qué guapo el castillo. ¡Uh! Aquí no se podría hacer nada. Entiendo, ¿no? Qué guapo, ¿verdad? Mira el puente elevadizo. Qué chulo. Vale, esto es para guardar. De momento vamos a guardar, pero bueno. Tampoco hace mucha falta. Ya llevemos hora y media. What the fuck. Si que pasa el tiempo rápido, ¿no, tío? El gordino, ¿tú cómo estás ahí? Vamos a lustrar esto por aquí. Hacer algo interesante. ¡Eh! Mira, mira, esta. Mira la taza de aquí de la... Madre mía. Llena de sangre. Con su boca ahí bien grande. ¡Bof! Ahí estamos. Más ley de esta. Por aquí entiendo que no se podrá ir, ¿no? No. Entiendo bien, la verdad. Entiendo bastante, bien. Tenemos esta puertica. No abrirá, ¿no? Ah, es un camino, ¿no? Vale, vale. Hemos abierto una estancia. Entiendo, entiendo. Vamos a ver el mapa. Sala de los Ángeles. Aquí habrá que hacer algo, pero de momento no, ¿verdad? ¿Está la sala de los Ángeles? Sí, está la sala de los Ángeles. Aquí tenemos que hacer algún tipo de puzzle, pero de momento no podemos hacer nada, ¿verdad? No, no tenemos nada, así que... No, no puedes hacerse aquí. Entiendo que tenemos que ir hacia arriba. Vale. ¡Toma, toma, Dimitrescu! ¡Toma! Ven aquí. ¡Chúpame de nuevo! Vamos para arriba. Vamos a dar una vueltilla, ¿eh? Vale, mira, vale. Estamos aquí de nuevo. Vale. Amigos, tírate para allá. Tenemos que ir hacia arriba, gente. Tenemos que ir hacia... Ángel, dieciséis, dio cincuenta bits. ¿Por aquí arriba? ¿Podrías decirle a mi amigo Reno que se compre unas manos? ¡Reno, comprate unas manos, papá! Gracias, compañero. Pero tenemos que ir hacia el principal... Pero es por aquí, ¿vale? Por aquí, hacia arriba, entiendo, ¿no? Según estoy viendo por aquí en el lezo. Sí, porque como veis, aquí hay una entrada. Pero no sé si he ido por aquí. Entrada, puerta del correoaje. Salón principal. Tío, ¿cómo me perdí tanto? O sea, ¿cómo me he perdido tanto? ¡Ey, pa, pa, pa! Vale, por aquí hemos venido antes. Aquí no había nada. Te digo, no sé cómo me he perdido tanto. Si esto lo hicimos ya en el esto. En el... En la demo. Ah, es por arriba, es el imbécil. Estoy buscando la parte de arriba y eres por aquí, ¿sabes? ¡Reno, date una ducha, papá! Vale, aquí, hombre. Claro que este, amigo. Gracias por saber. Por eso la donación. La técnica de vitivinicultura del castillo Dimitrescu datan del siglo XV, mucho antes de que los habitantes actuales ocuparan el lugar. Alcina Dimitrescus usaba una técnica legendaria y bastante peculiar para enriquecer la lenticidad del sabor y dotar sus cosechas con una esencia muy robusta. Su mejor reserva recibe el nombre de Sanguis Virginis, que significa sangre de virgen. Alcina la guarda en una botella decorada con intrincadas flores plateadas. Vaya, vaya, vaya. Aquí habría que poner algo, el cual de momento no puede hacer nada. Ok, ok, amigo. Vale, aquí tendremos que volver más adelante. De momento no es. Vale, pues ahora sí que sí vamos a... No voy a decir nada. Qué guay, ¿no? Me encanta abrir los cajones para que no haya nada, tío. Entiendo que esto en la dificultad más fácil habría algo, ¿no? Vale, ponemos el ojo que hemos sacado de ese... de ese anillo. Vale. ¡Muea, tú qué fuerte, tú! Bueno, vamos a irnos. Déjame colgarte, cortarte la yugular y observa. Sí, ya. Vamos a dejar que venga, ¿vale? Viene aquí, viene aquí. ¿Va a venir o qué? No, no va a venir. Bueno, vamos adelante, gente. Ya no aguanto más. ¡Ay, es que viene aquí! ¡Barkur! ¡Qué máquina, qué máquina! Con esa voz para nada sexy. 9 de junio de 1958. Hoy ha sido mi primer día trabajando en el castillo. ¡Qué soplecha! Me llevé al ver que este lugar estaba colaborado por mujeres. Nuestra señora y sus hijas insistían en que no nos preocupáramos, que no mordían. Lo decía de una forma un tanto peculiar, porque era cierto. 23 de junio de 1958. En plan, dos semanas más tarde. Bueno, se supone. Han pasado dos semanas desde que empecé a trabajar en el castillo y estoy un poco asustada. Una de las sirvientas, Adela, cometió un error y la señorita Daniela le cortó la cabeza con un cuchillo. Hoy gaullitos por la noche, como si popularan fantasmas por los pasillos. Quiero irme a casa. Tiempo más tarde, a menos de dos semanas. No sé qué decir... Perdón, no sé qué debo decir. Perdón, no sé qué debo hacer. No sé, no sé ahora mismo hablar, ¿sabes? Las señoritas se quejaban del calor durante la cena, así que abrí la ventana. Solo un poco. ¡Cierra la cierra de inmediato! Me quitaron al unísono. Me temo que van a llevarme al sótano y nunca más sabrán de mí. No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¡Qué malvados los hermanos! Llevadme a mí también. Bueno, aquí tenemos algo. ¡Mira qué tenemos por aquí! Madre mía. ¡Buff! 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 Me voy a ir a zo de silla, tú. Estaba pensando, digo, hostia, el tamaño de la silla es potente, ¿eh? La verdad, es grande, tú. Digo, hasta cuando vaya al baño tiene que pegar unos tronchos o comprar velas de los caballos, ¿eh? La verdad, me he puesto a pensar eso Así en un momentillo Hay un montonazo de municiones Vale, aquí esto es un pequeño puzzle Que es bastante fácil Tenemos que simplemente Llevar, como veis, ahí está El fuego para allá Esto lo descubrimos Como ya he dicho en la demo, ¿vale? Luego haré igual que antes A ver si se empieza ahora, tío Ahí tenemos Diría hasta cuando he jugado de la demo O hasta dónde es la demo Ahí está Vale, pues aquí vamos a pegar Un speedrun que te cagas tú Bueno, como veis Una sala de tortura El sótano era la sala de tortura De esta cosita Vale Tortura, tortura ¿Esto qué es? Candidatas Irina, Mijaela, Luis, Ingrid Descartes Dándola, Greta, Nadil Son todas mujeres, eso te doy cuenta Gabriela Son todas mujeres ¿Por qué? Pues intuyo que para el vino ese Que hacía ella, ¿no? Que quería sangre de vírgenes Y pues... Bueno, esto no sé de cuándo será La verdad Pero hoy en día Complicado está, la verdad Mucho descarte iba a haber Porque su vino especial Era Virginis Sangris O Sangrius ¿Cómo se llame? Irina, apetito voraz Mijaela, apetito voraz Luis, apetito voraz Ingrid, inestable Demasiado lúcida a veces Así que la escogieron para algo Vaya, insensible, gente Vale, vamos a hacer aquí un pequeño speedrun Porque viene aquí... Estas vainas, ¿vale? Vale, son varios Son varias, mejor dicho Más de la cosita Ahí está, aprovechamos Esperemos que lo comparamos Vámonos por aquí No pasa nada Parkour Ahí tenemos No entiendo que no se podría ir por aquí No entiendo bien Vale Pero ahí hay... Otro puzzle del estilo, ¿eh? Con una cajita también ¿Este qué? No sé cómo se llama esta Pero está muy guapa, la verdad Se le queda muy bien ese vestido Vamos a ver, esta que estamos ¡Bof! ¡Bof! ¿Qué hace, hombre? Amiga, ¿a dónde vas? ¿Qué herramientas prefieras? Tiene que subir a la, ¿no? ¡Bof! A ver, si no fuera porque me quieres matar La verdad Me dejaría Pero bueno, como sé que te iba a ver aquí Qué simpática, ¿eh? Qué juguetona, gente ¡Ojo! Aquí estoy sacando la demo, ¿vale? Aquí ya pasa algo Me caga en tu puta madre Vale, aquí sí ¡Esto! Vale, vale, vale Ven aquí, amiguita Voy a cortarte el pescuerzo Y a llenarlo de gusanos ¡Oh, weah! Tú me estás poniendo a la mija No me parece mucho más por aquí, ¿verdad? Tengo que solo despegarle hasta que... ¿La matamos? ¿La hemos matado? Qué pena, tío ¡No! ¡Hola! Qué guapa esta figura, ¿no? Torso cristalizados Tú, la hemos matado ¡Qué pena! Pero si no quería matarte, hombre Queremos ser amigos Queremos ser tu amigo ¡Ay! En fin Soy un caballero Siempre me da cosita En fin Vamos allá ¿No me dejas con la escopeta? Ah, es que está en el 3 ¡Ah, mira! Una botella De Virginius Se nos murió la compa Sankis Virginius Vale, esto ya sabemos ¿Dónde ponerlo, gente? ¿Cuántas balas tenemos, eh? Mira qué guapo de eso Ahí va ¿Somos perros enanos? ¿Somos perros enanos, verdad? Mira huevos Bien hermosos Ok Está explorando estas zonas Que todo esto es nuevo Y no... Quiero ver Pues qué pena, verdad Lo poco que ha durado ¿Esto qué es? Compensador de retroceso A ver Escapar ¡Qué bueno! Añale piezas tus armas Desde el inventario ¡Qué guay! De armas tomar Vamos a ver A ver El tema de retroceso Bueno, me intuyo que cuando dispare Pues ese Espera, a ver Eh, una ganzúa Voy a abrirlo de aquí entonces Ganzuita Me dará munición, ¿no? ¡Ah, no! Ángel de madera ¡Qué bueno! Bueno, ¿va qué lo he puesto aquí, tú? Ángel de madera ¿Para qué servirá? Muchas de las cosas son para vender, ¿vale? Porque obviamente tendremos Ese pequeño comercio Entonces tendremos que coger Objetos valiosos y tal Para vendérselos al bubonero Más pórbola tú Madre mía Viene como de por ahí el viento, ¿verdad? Vale, hay una puerta solamente Vale, pues como vemos son Al ser vampiras Pues son inmunes Bueno, son Eh... Frágiles Ah, la luz Me tenemos que ir A donde estaba el vino Estaba el vino Saladón de los ángeles Cuarto del mercader No, ¿dónde era? El comedor ¿Era aquí? No, de allí ya hemos venido, ¿verdad, gente? A ver, ¿qué tenemos aquí Que no hemos cogido? Me pone que hay como una llave, ¿verdad? Ah, esta puerta Entiendo, entiendo Vale, entiendo, entiendo Vale, tenemos que ir No había visto esa puerta, tú Era más oscurilla Tenemos que ir A donde se ponía la botellita ¿Qué era? Aposento Salón de ángeles Entrada Puerta del carruaje Cuarto del mercader Cocina No, la puerta tampoco era ¿Era arriba? No sé si era arriba o era abajo, ¿eh? No, no era arriba, yo creo Qué guay todo esto, ¿eh? A ver, aquí no podré poner nada ¿No es tuyo? No A ver Bien, pero esta zona Porque ahora mismo no lo reconozco ¿Dónde era? Segundo piso El HML Sí, pues si no sería de verdad Dos vueltitas por aquí Para arriba Cuento que es guay todo esto, ¿eh? Qué bonito ¿Seréis vosotros capaces De vivir en un castillo así? En plan, bueno, a ver Quitando Bueno, y metiendo a esa papilla La verdad, yo Yo sí En plan, yo la verdad es que no Porque es una zona Un castillo muy grande, tío O sea, no por las vampiras Por mí he encantado, ¿no? Ay, se va Oh Pero es demasiado grande, tío No sé No sería capaz de vivir En un sitio tan grande, ¿sabes? Si luego no saldría de mi cuarto Es verdad Llave del patio Os quedo, os que mío Pero todo el juego Creo que son unas Once, doce horas Ocho horas Me habéis estado diciendo alguno Así que bastante cortito A la altura del Del tercero Llave del patio Pues si es del patio Tenemos que ir abajo Y no sé si del El siete ¿Cuánto dura el siete? No lo sé Tendría que ver cuánto dura el siete La verdad Vale, el patio ¿Dónde te hemos dicho este patio? Ah, entiendo que es este, ¿verdad? Entiendo que sí Vale, para aquí Te hago de guía La verdad es que Está curiosa la hermana ¡Aprite! Oh, bonito La verdad es que me quedaría más tiempo Para charlar con usted No sé si eres Cassandra No sé cuál de las tres eres La verdad, pero No puede ahora mismo Interactuar Necesitaría algo Esta foto familiar Puedo hacer algo con ella A ver Un rato viéndola Una foto con Mia y Rose Perdón, voy a verla Se me olvidó el botón Está muy sucia No sé si por qué esconder algo Pero simplemente porque está Comida de mierda No Qué bonica Es mi mujer y mi hija La verdad Vale, aquí hay otra puerta Hemos venido por aquí Y si me pierdo una casa Como en plan De 10 por 15 Imagínate Nah, tío Aquí serían muy de locos, tío Nah, sería mucho Y más que nada Aquí tienes que tener servicio Es decir, servicio de De limpieza En plan Varias personas 100% ¿Sabes? En plan, porque Tío Te vas a pasar todo el día Limpiando esto Literal, ¿eh? Todo el día Yo que muchas veces No sé por qué Me fijo mucho En el tema de limpieza, tío ¿Ese llama el estado? Es para 106 El tema de hostia Cada vez que hay una casa grande Es en plan Joder, voy a limpiar todo eso ¿Sabes? Vale Tiene mi herida Ya se han curado ¡Eh! Señora Písame la cara Y mira que te digo A mí personalmente Las personas altas No me gustan nada No me atraen nada Pero nada, ¿eh? Pero no sé Tiene un cierto Tiene cierto Sex apple, la verdad Esta señora A mí te digo A mí me A nivel Eso, a nivel Personalmente Me gustan más Las chicas Para ir, ¿sabes? Las personas altas Como que no sé No me ¿Qué le has hecho A mi hija? Nada Nada, amiga Hay un mapita Va para el casillo principal V Ah, que la V es el mapa Y la M ¿Qué coño era? Entonces Son diferentes, ¿verdad, gente? Los mapas Son iguales No, no sé ni cuáles No sé por qué De esta no trata La M ¡Oh! De sangre, tú Nubia Qué guapo, ¿no? Vale, esto es un puzzle, ¿verdad? Sí, es un puzzle Sí, sí, sí Es un puzzlecito El caso es ¿Cómo cojones era? Yo voy a generarlas todas, ¿eh? Ah Pues Magnífico Magnificense A ver si le cobro aquí Para lootear Nubia, tú Qué bárbaro, ¿eh? Y que no se explique Nada de sangre por aquí, tío Tiene que estar bien sellado, ¿eh? Buena Buen tío El que ha estado por aquí Ah, la pista es el cuadro ¿Había? ¿Había un cuadro? A ver ¿Qué cuadro? No he visto ningún cuadro, ¿eh? Vamos a ver por si acaso Las mujeres carecen de interés En los asuntos de los hombres Pero el pobre se ofrece al señor Para que fluya la sangre sin nombres Vale, este era... Ay, me he curado sin querer, gente Es imbécil Pues he ido sin querer, ¿verdad? Se han hecho sin querer Por cierto, lo tengo vinculado Si como parece En el ratón El tema curarme Así que guay Lo tengo puesto en normal En principio Pues facilito Yo las he girado todas Y pues a ver qué pasa ¿Vas a ver? Perfecto La puta cabra Mira, cabra La puta cabra Te lo cago con tus cabras, ¿eh? Dimitrescus Ah, pues no No han filtrado demasiado bien eso O sí Muy bien ¿Qué coño? 75 balas Creo que en un puto Resident Evil He tenido tantísimas balas, ¿eh? Os lo juro O sea, que creo que no tenía tantísimas balas Pero en ningún Resident Evil, ¿eh? Sí, tengo balas aquí Que en un Call of Duty Nubia, tú ¿Cuánta sangre? 75 balas ¡Hostia! ¡Me muerde! ¡Me muerde! ¡Me cago en...! ¡Tira, chucho! ¿Cómo que es, eh? Ah, por culo, hombre 590 Pues si lo sé Me he cargado de los otros, tú ¿Por qué suena tan raro, tío? Porque parece que está a mi lado ¡Me cago en je... ¿Dónde estás? ¡Ah, ya! Una yerba Me ha becao ¡Qué bueno! No tiene ni nada por aquí, ¿no? Bueno, te digo Es bastante cómodo en PC, ¿eh? El tema de... Venga, pa' ahí, hombre Es bastante, bastante Comodito, la verdad El tema de jugar esto en PC ¡500! ¡Qué bueno que viniste! En consola era algo más complicado Por el tema Es más... Es mando y tal, ¿no? O sea Más complicado de normal No me asustes, hombre No me asustes Vale Vale, es un escopetazo Y un tirito Vale, menos ahora Que viene aquí Y toda la gente de la madre ¿No? No me disparaba, tío Tarda bastante en disparar, ¿eh? Ah, pues me dan bastante mierda, ¿eh? Te digo Joder, esto es dinero ¿Está recargado? Está recargado Vale Ya sabéis, bueno Creo que podría incluso poner ayuda de tiro, ¿eh? No sé si para PC o solo consola Pero me ponía ayuda de tiro Y se la he quitado Y si hubiera jugado con un mando Ya sabéis que Todos los juegos que juego en consola O sea, es decir Con mando Siempre les quito ayuda de tiro Es algo que no soporto, la verdad De ningún juego en consola Ah, pues igual Tampoco era tan Podemos haberlo Podemos haberlo matado con pistola Pensaba que había durado más Ha cogido así Bonita ha sido la gamer, la verdad Es lo que usan algunos youtubers para sentarse Para estar tan enfadados Vaya tela Es que es loco que esos tipos carguen Carguen con hierba Es un poco extraño Y con bala de escopeta No sé Ah, típico Resident Evil Camino fijo Hacia delante, lineal Pero justo si vas hacia detrás Suya una plantita Claro Tengo un montonazo de cosas para castear, ¿eh? Mira, ¿veis? Tengo más para aquí Fíjate, tengo un montón Y esto es para hacer más balas Podría hacer otras 20 Es que no quiero tantas balas, tío Me siento un poco raro, tío A jugar Resident Evil Tanta munición Pero bueno, entiendo que es como el Resident Evil 4, ¿no? En este caso el Resident Evil 4 Que lo jugué yo, si no recuerdo mal En la Play 2, creo Era mucho de acción De pegarse con todos los mundos Con todos los españoles pueblarinos En plan Eh, what happened? No hay más por aquí, ¿verdad? No suele ser la grabación ¿Se rompe esto? Toma, Dimitrescu Mira que hago tus cosas Ven, corre Písame la cabeza Un teléfono Ay, no es más fácil saltar ahí, Zanillo Que eres un poco de... ¿Eh? Madre mía ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video